Ah, pero no está tan alto, está a 3.400, ¿ya? Estos se han... Estos porque no los han cantado, entonces no los tienen... Ya, está leyita. Ya está leyita. Sí. Dale, que estamos ready. Oye. Sí. Lo intenté, pero no pude. Sufigo, no me veas que me muero. Ahí se mueve tal cual, tíñame. Ay, pero que chupadera, man. Sí. ¿Y la leyda del mercoled vamos a hacer 10? Ay, no. Qué chupadera, güey. Van a hacer, no. El leyda es nuestro, el mismo. Maricano, pero es que él lo puede rebiar, eh, güey. Sí, güey. No. No. No, por verdad, ya, cero respeto hoy, güey. No, es por que yo no veo. No, ya. Qué bueno reo. Qué triste es, güey. Qué falla. No, qué rico es. Que rico es. De cucharita, huevón De perrito ahí lo tiene No, huevón Sí, yo lo veo igual ¿Cierto, Juanclon? ¿Qué pasa? No, mejor La madre que se muera, huevón La madre que se muera No, no, no Bueno No, no No, no Sí, listo No, no No Ape No 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 lo haga, compa Bien Bien Necesito un Salvation, por Vean que chiva Encontré mi pala perdido, huevón No No, que chupadera Y te va a tomar 3 de sartabón Quien fuera a vos, huevón Qué fero No 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 Uy, sí Las del medio Las famosas, huevón Así Waaaaaaat Waaaaaaat Uy si Que paja Que cara abre su paja sabe Bajate ¿Eso de ese baja? ¿Eso de ese baja? No No Antony mierda Si we Me quiero los casters a matarlo mientras estamos bailando No No Ah yo veo esos podios corriendo ahí Todos asustados empecé a castear Nah Que decepción weón A todos tranquilo No Un parado weón Veanlo ya está corriendo de la hora Si quiere castear veanlo Si Hasta yo pego Ya está casteando weón Mierda Antes lo maté antes que suba porque yo no quiero subir weón Uy suerte man Ya la próxima semana sacamos El El